Vale, ya estoy en line Ahora sí, ahora sí, ahora sí creo que sí, eh Sí ¡Dios! ¿Se va? ¡Dios! Esto es un servidor llamado Eh, sí, les he invitado, ahora se unirán Vale Disponible, reactivo Bueno, mando solicitud de amistad porque así cuando acabáis a jugar no depende de vuestro amigo sino directamente de mí Yo voy a dejar la aplicación en directo Para unir te mando solicitud Esa es una multiplataforma, los administradores no, o sea, puede destruir incluso el spam Spam, que me he confundido, pero bueno, que sí, el spam No, no, pone spam A ver, no lo vamos a destrozar lógicamente Ya, pero me refiero a que tú puedas construir el spam que te dé la mano Sí, 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 sí Lanzad un momento, que yo le he silenciado Que no veis si que están par lanzados tú y yo Ya está Guillem, ven, 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 vamos a probar esto, ven Joder, espérame Eso, bueno, básicamente ya hay algunos chavalas que se han hecho en su casa, ¿vale? ¿Qué hablas? ¿Ya? Sí, ya se han hecho en una casa Pero esto sin reglas, ¿no? Esto sin reglas, sí Vale, pues lógicamente voy a ir a visitarles un poco y a robarles ¿En serio? A ver, Guillem, esto sin reglas, vamos Si tú y yo con reglas Sin reglas Sin reglas, sin reglas Los chavales llevan ya un tiempo jugando y... O sea, es que este mundo era con un amigo, pues el survival que tenía Y yo, pues, básicamente dejaba la playa encendida Pues no se habían jugado bien con amigos y tal y cual Y básicamente, pues... Ayer, pues... Tenía su casa lista Y como una cosa toda rara, ¿vale? O sea, si hiciera muchísimo, ¿vale? No sé, porque... A lo mejor encontré diamante, de todo Claro ¿Qué, Guillem? Primer 10 nos forramos ya Ahora, eso sí, aquí hay cosas satánicas ya Pero tengamos piedad, ¿no? Vengamos Y ellos están más evolucionados que nosotros Tienen más cosas No es piedad Es que vamos a coger cosas prestadas para que no nos maten después ¿Vete? Dios, vaya casas Bueno, chavales, yo me voy a ver Peaky Blind Que me quedo en pro culo, básicamente Venga, adiós Adiós Pero que he estado famosa atrás Hostia Ay, qué daño me he hecho Chavales, yo estoy aquí Que me ha llamado mi madre Tú Que... Esto está guapísimo Pero... Hay que destruir algo aquí, ¿eh? Hay que destruir, Guillem Hay que destruir Que hay que destruir, Guillem Diamantes Para mí Hijo de puta Se lleva los diamantes Oye, compartimos diamantes, ¿no? Pero que se puede robar todo lo que quiera Claro Esto es anárquico, tío Pero entonces Esto es muy de cabrón Porque le estamos destrozando todo Guillem No pasa nada Pero hace un vídeo, ¿no? Ya que está Estoy grabando, estoy grabando, he dicho A la verga, yo hablando catalán Pero esto es muy capitalista Tú, tú ¡Ay! ¡Girro! ¿Qué es esto, tío, cabrón? Es como si tú tienes Imagínate Tienes un mundo Todo currado Y de repente vienen tres tíos Hermano, me da igual Otro de Badalona Y otro de... Y te roban todos los diamantes Que no Los diamantes se los ha robado tú A mí no me eché la culpa de eso Porque hay cosas que se pueden robar y no No, no, no Sí, sí, sí Déjalo, déjalo Déjalo No, no, yo lo dejo todo Yo soy buena gente Vale 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 Ah, vale, un tridente también, joder ¡Qué rata! ¡No, no, que muero, que muero, que muero! ¡No, no, en coña! Soy buena gente, hombre Vale, soy buena gente Un pico necesito O sea que... Tú, Guillem, se los robamos todos Ya está Si nos ponemos a robar, nos robamos Pero entonces ellos también nos pueden llevar lo que queramos, ¿no? Claro, pero nosotros nos hacemos una... Esto lo he visto, ¿eh? Nos hacemos una casa subterránea Y no sabrán dónde está ¿Sabes? Está todo pensado ya Hay gente volando ¿Gente volando? ¿Dónde? No, si... No, 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 si es el chaval este No, no, que muero, que muero, que muero Ven, entra ¡Sí, corre! Tú, cabrón Ha muerto Bueno Eh... ¿Tienen portales al Nether raros aquí? ¿Tienen una crafting table? Crafting table Eso sí Eso sí, los stacks de pollito vienen bien No entiendo en plan Que nos hayan dejado tanta libertad No encuentro... Guillem Pero esto es así Han dicho libertad Gozarlo Nosotros lo gozamos, tío A ver Sí, sí, sí Yo soy el marrata Pero no sé Empeza de mal Da igual que no esté Ya, eso es lo que mola Pero... Ya que sé Robamos y ya está, Guillem Si nos ponemos a robar, robamos ¿Has reaparecido el Spawn 2? Claro Vale, espérate, voy pa' ti Dice que hay casas y hay gente ya que se había unido Entonces... No, no, habrá gente Ten cuidado Que te pueden matar y robarte todo Por eso cuando salgamos a la calle No, no, nos vamos de aquí, ¿no? Esto es como unos juegos de hambre, ¿no? Sí, pero en plan comidas infinitas Tú, esto es como la purga ¿Tú sabes lo que es? Sí, sí, sí Pues eso Qué guapo Pero yo quiero coger cosas Espera que me quiero chetar un poco Cabrón, si le has dejado todo Ya No, da igual Tú y yo repartimos las cosas y ya está Nos tenemos que defender uno al otro Porque si no, nos matarán todos Ven, ven, ven Hay cerdos por aquí, madre mía Voy a matarlos Entonces pueden matar a mis animales Seres queridos Sí, pero en plan Los tenemos abajo Guillem, este mundo va a acabar mal, ¿eh? Muy mal Es que es lo que me parece a mí, vamos Y yo soy en plan Tú, Guillem, gózalo Ya está Me sabe mal Yo lo que quiero es que sea un agente ya, tío Cuando suelten a la bestia van a ver A ver, pues yo qué sé Stacks de hierro, stacks de cristal, de madera Es que necesito madera Llévatelo todo, llévatelo todo, Guillem Es que tío, me sabe muy mal Toma el por culo, Guillem Nos lo llevamos todo Me sabe muy mal Paul, ¿te quieres unir? Me tengo que hacerlo a cuenta de esa rara Eh, no, prueba lo de... Lo que te he dicho Has reiniciado, intenta unirte Espérate, te invito ¿Tienes cosas para que no se te pierdan? No, no, si ya estoy aquí Bueno, yo cojo el TNT así Como el que no quiere la cosa, ¿no? ¿Y por? Hay TNT No, Paul, tira, ven, ven, ven Que se pierde el diamante, corre Has soltado 64 Un stack de dinamita Ya, la vamos a utilizar ahora La petamos, Toma ¡Petamos las casas! Pero tan cabrones tenemos que ser Mucho Pero primero registramos la grande Que tiene que tener algo importante Porque la pequeña Si tenía diamantes Es esa no sé qué tiene Tú, pero chicos Que si queréis hacer la casa Debajo de la tierra Mejor profunda, ¿sabes? Muy, muy profunda, eh Básicamente O sea, no de un bloque Y ya estás dentro O sea, vamos a poder gozar De que vamos a ser Los primeros O sea, los primeros Que han entrado En el mundo 2B2T En el nuevo mundo de 2B2T Pero esto es como el servidor, ¿no? Eh, no, pero ven, Guillem Que te doy la espada y tu pico Que te he hecho Me he empanado aquí mirando cosas Vale ¿Sabes cómo llevar? A mirar pole Bueno, pues coge tú la espada y eso Lo he soltado, ¿no? Sí Yo te protejo Vale, pues Ven, Guillem Que te hago lo tuyo Ven Un pene ¿Cómo? Te doy lo tuyo, Guillem? Ven, que tengo que ir a crafting table ¿Qué haces? ¿Puedo montar lo tuyo? Guillem, cózalo ¿Seguro que no hay normas? Es que no hay normas Es imposible que un dueño de un servidor diga así Podés entrar y reventar lo tuyo Tú, cabrón Yo también lo haría, sinceramente Yo no, tío En plan Voy aquí y le robó la librería, ¿sabes? No, robar los libros, robar los libros Tú, tú, tú Aquí hay zonas secretas Vale, vale, vale Pillar Vamos, vamos, vamos Pero que no veo ¿Cómo has pasado? Eh, ya tengo armadura, chicos ¿Cómo has pasado? Por el cuadro Que no me deja a mí Dos puertas blindadas No me deja Cuero, cuero, cuero Ya está, ya ha cogido todo lo bueno Qué rata eres Y puto, puto Guillem Tiene los elitros, tío Vale, Guillem, toma Te dejo aquí fuera Tu pico y tu espada, ¿vale? Pero es que no entiendo, tío Me siento tope de malo Yo no Venga, vamos Esta La mesa de encantamiento No la llevamos, ¿no? Chavales Vámonos Chavales ¿Qué? ¿Qué? Coge, coge Yo ya tengo un stack ¿Qué? Tú, tú ¿Qué es lo que es? No, no, no Dole, dole, dole Pon, salgamos de aquí Que explota Corre No me explota Putos hijos de... Su madre Que no puede salir Corre, Pon Es que no sé cómo ascenderlo Ah, claro No tenemos mechero Se pueden reventar estructuras Espérate, Guillem Ah, Guillem, espérate Sé cómo, sé cómo, sé cómo Sí, sí En la otra casa No había redstone Sí, sí había redstone Pues podemos activarla Con una palanca De que... Ha entrado un hombre Ha entrado un hombre Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Oye, oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Lo he visto, te lo juro ¿No será el delante? Claro, es el creador Míralo Está ahí Mira, nos está haciendo el signo El signo mundial Ya A ver, veníse Veníse Es el módulo de la paz mundial Tú, pero explota Explota la casa Explota la casa, Guillem ¿Delante? Delante, delante Delante No, me niego Mira, tenemos la... Tenemos la palanca Dame dinamita Y la peto yo Tú, que estoy emocionado Quiero petar esta mierda Las dos Mete dinamita esa también Haz la palanca primero No, tengo palanca... Ah, no, espérate Guillem Guillem La voy a explotar ahora mismo, eh No, espérate Yo también lo quiero hacer Aquí, palanca No, que tengo una... Tengo una placa de presión ¿Cómo es eso? Veníse, veníse, veníse Veníse, que esto explota Espera, que te pongo... Te pongo toda la de... Claro, tío No me la has puesto, tío ¿Qué es esto? Yo no entiendo Me siento tope de mal Ay Es que imagínate Que llevas un mes preparando esto Para que vengan dos tontos Y te lo rompan No somos tres No dos Venga, corre, corre Mételo de dinamita Corre Paul, tú sigue picando... Picando los de estos Si lo hacemos, lo hacemos bien ¿Pero que se puede hacer esto? Sí, que sí se puede En el de estos pone que podemos Yo lo tengo grabado Si luego no te dice... Eh, nada Que esto es un juego No me jodas Ya, ya Pero no sé Joder Venga, eh Es de cabroncete ¡Pues ya corre! ¡Vámonos! No me... No me entivas Hijas de puta ¡Corre! 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 ¡Se ha ido a la mierda! Somos muy cabrones ¡Se ha ido a la mierda, tú! ¡No me dejó pasar! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡A mí no me pegáis cabrones! ¡Que muero! Esto es de muy cabrón, eh Tú, pillar todo lo materiales ¡Pillar! Tenemos madera ya Ya podemos empezar ¡Vámonos! Ya tenemos que empezar nuestra casa ¡Vámonos! Imagínate que viene ahora mismo Somos muy cabrones Imagínate que viene ahora mismo El dueño, tú No, no, el dueño no Pero el dueño de esta casa Ya, ya, por eso El dueño de esta casa Y lo mira así ¿Qué pasao? No, no, la de al lado La de al lado Vamos a petar esa No, no, esa no Que nos da recursos Nos ha dado el hogar ¿Qué hogar? ¡Pétala a tomar por culo! ¿Tenéis comida? Sí, yo sí Eh, yo sí Tengo tres stacks De pollo cocinado Pues dame la mitad Que solo tengo dos mulitos ¿Dónde estás? Aquí detrás estoy Ah, vale Víctor, trae la palanca No, no, no Me he quedado así Directamente Por eso vamos a romper esta puerta Y le quitamos la palanca esta Que está en el suelo No, pero quitamos la puerta Pero quitamos la puerta Que si no Después nos salimos Bueno, la dejamos abierta ya Dale, 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 dale Paul, sal, 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 pulsa No se puede, no se puede ¿Le quito la cama o no? Sí, sí, quítasela ¡Está activado, Paul! ¡Paul! ¡Paul! ¡Pole! ¡Pole! Tengo una ballesta Tengo una ballesta ¡Pole! ¡Somos muy cabrones! ¡Añade más! Me siento tu pedido Quitamos madera Quitamos madera La madera es nuestra Eh, Paul, tú sigue Tú sigue Quitando por ahí No, me siento tu pedido El mapa No lo quiero Pero bueno Hemos venido Estaba todo toper De ordenado Y vamos Y lo hemos robado ¡Claro, tío! Pero venidse Vamos a hacer nuestra casa La tenemos que hacer En un sitio Donde no sepan Chicos, chicos Con mapa Tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es el Guillem Activa esa mierda Actívalo Intentando coger la dinamita Ah, no Pero no tenemos crafting table Vamos a hacernos la casa Por aquí Paul, tú guíanos Ven, Guillem Que aquí no hay teleporte Que aquí no hay teleporte